La justicia holandesa ha aprobado extraditar a Francia a un presunto islamista buscado como sospechoso de planear ataques terroristas contra ese país. De 32 años de edad, fue detenido junto a otras tres personas a finales de marzo. En su vivienda familiar se encontraron manuales para fabricar bombas, municiones, armas y explosivos.